¿Jesús vendrá pronto? ¿Por qué? ¿Ya tardó? Bueno, pronto es un término relativo. Si estás preparando una comida, pronto podría significar que estará lista en los próximos 5 minutos. Pero, si estás esperando el nacimiento de un bebé, pronto puedes suponer cualquier cosa hasta los 9 meses. Así que cuando preguntamos, ¿Jesús viene pronto? Tenemos que puntualizar el significado de pronto. Jesús mismo dijo que vendría pronto. Aquel que es testigo fiel de todas esas cosas dice, Sí, yo vengo pronto. Y luego Juan añade estas palabras, Amén, ven Señor Jesús. Jesús. El libro de Juan fue escrito hace casi 2.000 años, lo que lleva a mucha gente a preguntarse ¿Qué quiso decir Jesús con pronto? Y muchos otros que no son creyentes caen en el error de malinterpretar estas palabras, diciendo que Jesús ya tardó en regresar. La palabra griega tachú, que se traduce como pronto o rápidamente, significa sin demoras innecesarias, no significa inmediatamente. La misma palabra se usa en otros lugares del Nuevo Testamento, pero curiosamente es la que Jesús usa con más frecuencia en el libro de Apocalipsis. Estos son algunos ejemplos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. He aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El significado de esto parece indicar que se han puesto en marcha los acontecimientos que marcarán el comienzo de su llegada, sin ninguna demora innecesaria. Todo se está desarrollando de acuerdo con el calendario de Dios. Pedro nos reitera que Dios no se está demorando en lo que respecta a los eventos proféticos. El calendario de Dios es perfecto. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Desde esta perspectiva, podemos entender que Jesús viene pronto, pues el plan de Dios avanza, y solo se retrasa para permitir que todos los elegidos se salven. Un aplazamiento necesario. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La Biblia enseña que el regreso de Jesús por su iglesia es inminente, lo cual significa que el rapto o el arrebatamiento podría ocurrir en cualquier momento. Parece que los apóstoles creían que Jesús volvería mientras ellos estuvieran vivos, pues con frecuencia se referían a los postreros tiempos y pedían a los creyentes estar preparados. Parece que Jesús también tenía la intención de que creyéramos en su inminente regreso, porque muchas veces pidió a sus seguidores a estar preparados. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Puesto que nadie ha sabido o puede predecir exactamente cuándo vendrá nuevamente, debemos vivir con la expectativa de que puede venir en cualquier momento. Ese parece ser el punto de vista de Jesús por no ser más específico. Quiere que cada generación viva teniendo en cuenta que el Señor puede aparecer de repente y que tendremos que rendir cuenta sobre la manera en que nos encuentre. Para responder a la pregunta, ¿Jesús vendrá pronto? Decimos, sí, vendrá sin demoras innecesarias. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, apóyame dejando tu like y compartiéndolo con tus conocidos, familiares o hermanos de la fe. Si tienes alguna duda o simplemente quieres darme tu opinión, déjamela en la caja de comentarios. Te estaré leyendo y respondiendo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Yo soy Tony y nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.